Baby, tú a mí no me mientas Me piensas cada vez que despiertas Dicen cosas de mí no son ciertas Espera mis mensajes alertas Que esta noche a ti yo te voy a comer Que esta noche a ti te voy a hacer mi mujer Pero quiero saber si tú piensas igual Déjame tocarte, yo quiero averiguar Que esta noche a ti yo te voy a comer Que esta noche a ti te voy a hacer mi mujer Pero quiero saber si tú piensas igual Déjame tocarte, yo quiero averiguar Tu curiosidad es la mía Que tienes la mal de escondía Tratado de tocarte pero no me atrevo Y ya lo intento un par de días Sé que no quieres estar dolida Con todos los hombres vengo el día Antes cariñoso y no te valoraron Y ahora te pusiste fría Yo tengo otra forma de pensar Me dices te puedo besar Baby, estás muy rica y me gustas completa Y no sé ni por dónde empezar Tus ojos me miran, no mienten Tu piel y mi piel ya se sienten Dime tus pecados, las cosas que harías Y hablemos cosas que te tienten Que esta noche a ti yo te voy a comer Que esta noche a ti te voy a hacer mi mujer Pero quiero saber si tú piensas igual Déjame tocarte, yo quiero averiguar Que esta noche a ti yo te voy a comer Que esta noche a ti te voy a hacer mi mujer Pero quiero saber si tú piensas igual Déjame tocarte, yo quiero averiguar Desliza tus dedos por mi cuerpo Y hazme tu mujer que yo quiero sentirte adentro De mis pensamientos, explorando mi mundo Mi mente y mi cuerpo Baby, yo no te miento Apodérate de mis cinco sentidos Sosurrame que me vas a hacer al oído Tenía el corazón bajo cero frío Con nadie siento lo que siento contigo Rompí mis reglas por ti Y no confiaré en nadie más Quítame la ropa si quieres averiguar No puedo más Caigo, caigo, pero no puedo parar Quiero saber si es que tú piensas igual Bebé, quiero que seas mío No puedo esperar ni un minuto más Baby, tú a mí no me mientas Me piensas cada vez que despiertas Dicen cosas de mí, no son ciertas Espera mis mensajes alertas Que esta noche a ti yo te voy a comer Que esta noche a ti te voy a hacer mi mujer Pero quiero saber si tú piensas igual Déjame tocarte, yo quiero averiguar Que esta noche a ti yo te voy a comer Que esta noche a ti te voy a hacer mi mujer Pero quiero saber si tú piensas igual Déjame tocarte, yo quiero averiguar El domingo, nigga Cadeo, nigga Coco Dímelo, Marucci Y ahora, qué culo Hay quality Durán de Coase Ah Pssst Ah Pssst ¡Suscríbete al canal!